hola muy buenas qué tal bienvenidos de nuevo espero que vayan muy bien por ahí estoy seguro que muchas veces habéis intentado conseguir pistas de midi o pistas de audio por internet para acompañar vuestras canciones para hacer covers para tocar encima y bueno no habéis conseguido encontrar nada el vídeo de hoy os voy a enseñar un método muy sencillo para poder conseguir extraer estas pistas tanto de midi como de audio utilizando el guitar pro es un medio muy fácil y muy práctico y nada espero que os guste el vídeo ya sabéis like y suscribirse y ahora dentro y tro bueno ya estamos aquí vale en editar pro voy a seleccionar cualquier cualquier tablatura yo que sé pues por ejemplo el paranoid vale está un poco vale es muy sencillo vale veis que aquí tengo un montonazo de pistas pero vamos un montón vamos a suponer que yo quiero la pista de batería vale para usar por ejemplo vamos a hacer una cover ejemplo y yo quiero usar la pista batería es tan sencillo como vas eliminando vale borrar box voz perdón vas borrando todas las pistas hasta que solo te queda la pista que tú quieres en midi vale yo quiero la pista de batería en midi ahora cojo archivo exportar y le das a midi es que te sale aquí pues simplemente va a guardarlo guardas en documentos y le llamas lo mismo pero le damos a batería le pones el número que quieras y le das a guardar con esto tendrías ya una pista de midi lista para utilizar en tu web en el cubase en el ableton en cualquier programa el programa que tú quieras el que tú tengas el dow que tengas pues lo que sea ya tienes la pista de midi es tan sencillo como eso vale es muy fácil esto es valido para cualquier bueno le das a no guardar para que no se te no se te guarde la tablatura nueva o sea de nuevo con solo la pista de batería no se no lo quieres obviamente vale por ejemplo otra yo que sé este es válido para cualquier mira aquí solo hay tres drum kit el trip bass electric guitar es valido para cualquier cualquier pista yo borro esto borro la de la batería tan sencillo como eso exportar exportar midi le pones el nombre que tú quieras y la guardas así de fácil vale y ahora vamos a tener el caso de que no quieras el midi porque no se te reproduce o porque no encuentras el programa que reproduzca el midi la razón que sea y tú quieres un audio vale pues es lo mismo vamos a en revision de clutch vale y tú lo que puedes hacer en lugar de sacar el midi le das aquí exportar exportar y le das a exportar audio puedes seleccionar el formato me pides por ejemplo y lo que puedes hacer para que te saque el audio de cada pista por separado y no el audio de toda la tablatura le das a la opción esta de crear un archivo por cada pista vale simplemente eso le das a exportar y lo guardas donde quieras y te saldrá un archivo de audio con cada pista vale ahora con que audio pues con el con el que tú tengas configurado en el guitar prop osea también cual te suena en el guitar prop te va a sonar en el ep3 o en el formato que este que hayas guardado se puede cambiar eso si hay opciones tanto de midi como de rse bastante completito tú puedes seleccionar como que te suele la guitarra bueno por el instrumento que quieres que sea vale muy completo y lo puedes poner a tu gusto la verdad es que está genial esto yo lo he usado para el video de Judas Priest y la verdad es que da buen resultado ya les he dicho es muy fácil resumen rápido para sacar el midi es tan sencillo como ir eliminando cada pista hasta que te quedes solo en la pista que tú quieres en midi y le das a archivo exportar y exportar midi y para lo otro para sacar el audio lo dejas todo tal cual no hace falta que borres nada exportar audio y simplemente seleccionas la opción de crear un archivo por cada pista simplemente eso es muy sencillo pues nada chicos hasta aquí el video de hoy espero que os haya gustado ya sabéis darle like y suscribirse con eso me ayudáis mucho y nada hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima